dividir empezamos colocando acá el número el que dice entre viene por acá viendo este primer número vemos que es menor que el de adentro no alcanza por eso juntamos ahora es 12 5 por cuánto me acerco a 12 pero sin pasarme a ver 5 por 3 se pasa así que le bajamos a 2 5 por 2 10 restamos acá y queda 2 y como ya se restó baja el otro ahora es 26 5 por 4 por cuánto para 26 a ver 5 por 6 se pasa así que 5 por 5 25 la resta es 1 ahora como ya no hay número que baje y termina es exacta no porque al final no quedó 0 si hubiera sido 0 si sería exacta quedó 1 y ese justo es el residuo cociente es el número que hemos encontrado si el 25 dividiendo es lo que has dividido y divisor entre el que has dividido sea 5 y listo